A quien le debo la vida, a quien le debo mis años Con quien comparto mis triunfos y también mis fracasos Los que me aman de forma incondicional y que a pesar de mis fallas siempre ahí estarán Esos son ustedes, mis queridos papás Porque son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección A quien puedo confiar si me siento mal Porque cada consejo, regaño o alabo nunca los olvido Siempre los llevo conmigo como una bendición Gracias por quererme mis queridos padres, los amo de corazón Los que me aman de forma incondicional y que a pesar de mis fallas siempre ahí estarán Esos son ustedes, mis queridos papás Porque son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección En quien puedo confiar si me siento mal Porque cada consejo, regaño o alabo nunca los olvido Siempre los llevo conmigo como una bendición Gracias por quererme mis queridos padres, los amo de corazón